La Otra Historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Fernando de Leiva. Todos los años, el 4 de julio, Estados Unidos celebra su gran día con desfiles y fuegos artificiales por todo el país. El 4 de julio de 1776, delegados de las trece colonias británicas se reunieron en Filadelfia para aprobar, de forma unilateral, la Declaración de Independencia. Gran Bretaña no renunciaría a la soberanía de sus posesiones de ultramar hasta 1783 con la firma del Tratado de París, que puso fin a la guerra con los colonos, empezada en 1775. Poco a poco va divulgándose la participación clave de España del lado de los rebeldes. Poco a poco también van resultando familiares los nombres de militares españoles con un papel relevante en el conflicto. Es el caso del malagueño Bernardo de Gálvez, gobernador de Nueva Orleans y héroe de la Batalla de Pensacola. Gálvez resultó tan determinante en el logro de la independencia que George Washington le pidió que marchara a su derecha durante el primer desfile del 4 de julio en 1785. Más recientemente, en 2014, Barack Obama le concedió, a título póstumo, la ciudadanía norteamericana. Ya va siendo hora de rescatar del olvido a otro héroe de la independencia de los Estados Unidos, el también español Fernando de Leyva, militar a las órdenes de Gálvez. Leyva nació en Ceuta en 1734, ingresó en el ejército en 1752, sirvió en Orán y se distinguió bravamente en la Habana, durante la defensa del Castillo del Morro en 1762. No sería este el único asedio al que haría frente a lo largo de su vida de soldado. El 26 de mayo de 1780, al mando de 300 hombres, Leyva lideró la defensa de la ciudad de San Luis en el hoy estado de Missouri. Lo hizo con las fuerzas con las que contaba, ciertamente escasas. Una y otra vez, Leyva había solicitado refuerzos a Gálvez y una y otra vez, éste se los había negado, no por mala fe, sino por precisar de todos y cada uno de sus hombres en el sur. Un año antes de la Batalla de San Luis, en 1779, España de manera formal había tomado partido por los insurgentes en su lucha contra Gran Bretaña. Insurgentes a los que venía facilitando armas, municiones y dinero. Labor en la que destacó Fernando de Leyva. En marzo de 1780, como respuesta al apoyo español, una formidable fuerza expedicionaria británica partió desde Michigan, en el norte, hacia el río Mississippi, en el sur. Según avanzaba el grueso, iban sumándose a guerridas tribus indias en alianza con los británicos. Marchaban con el objetivo de no dejar piedra sobre piedra de los asentamientos españoles que encontraran a su paso, con especial saña San Luis, cuyo gobernador era Fernando de Leyva. Leyva fue informado del avance del peligro por sus agentes al norte del territorio de su jurisdicción. El estado de salud del gobernador era igual de precario que las defensas de la plaza. Con enorme esfuerzo, Leyva reclutó a cuanto voluntario pudo, improvisó una milicia y se puso a la tarea de resistir el ataque, concentrando todas las fuerzas en el fuerte San Carlos. Para la ocasión, ordenó reforzar las defensas, corriendo él con los gastos hasta arruinarse. Pero Leyva no se quedó solo en el empeño. Su buen amigo, George Rogers Clark, general insurgente al mando del ejército continental en el oeste, le socorrió enviándole refuerzos. La suma total de españoles, rebeldes norteamericanos y colonos franceses no alcanzaba el número de 300. El enemigo, compuesto por ingleses, indios y algún canadiense, pasaba del largo millar. Sacando fuerzas de flaqueza, un Leyva cada vez más enfermo se puso al frente de los hombres a su mando. Reservó una veintena de fusileros para que protegieran a las mujeres y los niños del fuerte, con razón aterrorizados por la fama que precedía a los indios, que gustaban de despedazar a sus enemigos, además de sacarles las entrañas. Para infundir ánimos a la población, Leyva ordenó desplegar una enorme bandera de la cruz de San Andrés, aspas rojas sobre fondo blanco, como recordatorio de que la plaza quedaba bajo soberanía española. Y así seguiría hasta la última bala, si era preciso. El 26 de mayo de 1780, la vanguardia británica, compuesta por indios Sax, Fox y Sioux, se lanzó sobre la posición española, dando alaridos igual que en las películas del oeste. Creían haber sorprendido a los españoles. También lo pensaron los soldados regulares británicos, los llamados casacas rojas, que se lanzaron al asalto inmediatamente después de la avanzadilla india. ¿Cuál sería la sorpresa de unos y otros cuando, a una voz de mando, la de Fernando de Leyva, los defensores del fuerte surgieron de sus parapetos, donde habían permanecido agazapados, barriendo con una lluvia de plomo a los atacantes? Los indios huyeron entre despavoridos y furiosos, abandonando a los británicos, iguales ahora en número que los españoles y sus aliados norteamericanos y franceses. Tras un tímido avance, los casacas rojas optaron por la huida, pero Leyva no iba a darles cuartel. La única manera de asegurar la plaza era salir a la caza del enemigo, expedición punitiva en la que de nuevo participaron españoles, norteamericanos y franceses. No fue hasta el 20 de junio que Leyva dio por cumplida la misión, notificándole por carta la victoria a Bernardo de Gálvez. También le informó de su estado de salud, que se deterioraba fatalmente. Ocho días después, Leyva entregaba su alma a Dios, consumido en el cumplimiento del deber, fiel al juramento que empeñó, el de servir a su patria y al rey. La hazaña de Leyva cobra toda su magnitud si nos preguntamos qué pudo suceder de haber sucumbido nuestro héroe en el empeño. Es probable que los ingleses hubiesen caído sobre Nueva Orleans, obligando a Gálvez a defender la posición, imposibilitando su victoria en Pensacola, determinante en el curso de la guerra y por ende en la independencia de los Estados Unidos. La historia habría sido otra, pero fue la que es, en buena parte, gracias a Fernando de Leyva, uno de esos españoles contra todo pronóstico. ¡Gracias!